Muy buenos días familia, este video lo hago con todo el corazón, realmente lo siento mucho mucho en mi ser, gracias a todas las personas lindas que estuvieron con nosotros en ese desfile, este video es como un homenaje a cada uno de ustedes, esas personas que nos saludaron, que nos dijeron desde donde nos veían, que por favor a irse a tomar una fotito con nosotros, gracias. Definitivamente gracias por ser parte importante de este canal, así que pues disfrute el video, esta es la parte donde compartimos con muchos suscriptores, que belleza. Fíjense que, si, si, dale, dale, oh, gracias a ustedes, gracias, fíjense que antes los militares eran insultos los que les entregaban, ahora es una admiración verlos, por su equipo y todo lo demás, que bonito, más yo que siempre he querido ser militar, oh, que chivo, que originales están estos señores, miren, que belleza, con su traje de gali y todo, eh, ahí está, miren esto brother, Colocho dice torre, bonito, vas que, ah, ahí estamos señores, miren, ahí anda, hey, así quiero andar yo, ve, que un buen sniper, ve, ja, ja, yo sí, cúmprenme ese sueño, por favor. Mirá, mira, ve, chee, oh, que chivo, mirá, vienen autos clásicos, oh, este video se va a prestar para muchos señores, autos clásicos, como, que bonitos, oh, mira, Fue puchica Aquí van como 300 años De sueldo tuyo, miren Sí, mira Ahí está Qué belleza Qué lindo es tener pisto Oh, sí Miren Un día mi tilín va a ser también un clásico Sí, pues sí Yo no, yo no, yo no me he visto Miren Oh Exactamente ¿Cómo estamos, pene? Pásala bonito Gracias Bendiciones También bendiciones Bendiciones Tú eres el del armón Oh, él es el del armón Mira, pero ya bañado Y más guapo Aquel día andaban trabajando Qué gusto Ahí te subimos a YouTube y todo Sí, lo vi Allá estamos Ahí andamos Andan pechugueando Diga, pásala bonito Pásala bonito Ahí estamos Gracias Adiós ¿Cómo estamos? En Santana decimos pásala Bonito Bonito Ahí está, desgracia No, no Es el salvador Yo me confundo aquí No va Bueno Es el salvador Decimos pásala Bonito Bonito Se llama Camila y José Delgado En YouTube Es YouTuber Sí Mirá Ahí te estás viendo Ah Ahí estamos Qué belleza Buenas ¿Qué onda mi pelechonte? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ya estuvio Ya estuvio Ya estuvio Así que vamos a hacer Un Meeting House Con los ¿Cómo se llama Los suscriptores? Un Meeting ¿Cómo es? Un Meeting Un Meeting Anguil Pásala bonito ¿Cómo estamos, rico? Ahí estamos Ahí estamos Señores, qué belleza Hoy sí Me siento muy contento Ya estuvo el desfile Sí David, tú muy bien Tú muy bien Bueno, salió Justo Justo y necesario Oh Sí Ahora Resumen del Resumen Resumamos Resumido Tene, tene Me voy a Me voy a poner bien esto Yo me la pongo en el tebucano Resumen Resumido Del desfile Sí Estuvo bonito Me gustó Lo único Que mucho a distancia Dejaron Sí Y muy poquita El sol estaba fuerte Yo lo viví Y muy poquitas Carrosas ¿Cómo estamos? No, acuérdate Mira Pero algo que yo siempre Ajá Es Lo dulce Lo canales Sí Sí, ahí va Barbie Adiós Barbie I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl Mira, pero Me llega Porque aquí la gente Bien cariñosa También va Amigable Bien alegre Sí Like in plastic Ahí está Oh, salud Adiós Así que Sí Sí, mucha gente Mucha gente Muy cariñosa Sí, tenemos que Es y para eso vamos No, no se pueden Jamás Es como que voy a Santana Y no se tome una en la catedral Vengamos a San Salvador Y no tomarnos una foto Allá Sí Y es lo que te di mi gorro Sí Imagínate Pero la gente Compró iguanas Hasta este Fue afectado Por el poder Del marketing Sí Y allá vienen Los de la Los de la basura Sí Sí, veamos eso Veamos Ahí hay baño Ok Ah, no Befrague Esta llave Vamos a saludar Al bebé Vamos a hacer fila Tene, que yo lo voy a llegar a abrazar Yo quiero abrazar Parafrague Y ahí abrazarlo Eso ¡Vamos! 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 Lo puedo abrazar ¿Cómo estamos con el muñeco, señores? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Te dejo para tus admiradores ¿Qué tal, muñeco? Felicidades por ese premio Gracias No, felicidad a esta voz también La verdad que te agradezco mucho tu apoyo Y ahí estamos con todos los poderes ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahí te tengo un voladito Por allá ¡Abracé a tío Frank! Mira, aquí está el muñeco también Ah, sí En la rebuja En la rebuja, sí ¿No quiere abrazar a tío Frank? ¿Usted? Abrácelos Ahorita te choto Sí Y huele bien rico ¡Ah, sí, la bonita una foto! Sí, démosle un beso ¡Ah, va, pues! De aquí no nos vamos a descastar por la foto ¡Uy, qué belleza! ¿De dónde nos mira? Venimos desde Alto, California San Bernard, por ahí vive mi papá ¡Ah, démele la dirección para vivir en el lugar! ¡Sí! Y que lo lleve a comer, dígale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venle una foto! ¡Pásale! ¡Con gusto! ¡Oh, teneme, teneme! ¡Esto es histórico, señores! ¿Qué tal? Ya había sido el fotógrafo oficial hoy ¡Ahí estamos! ¡Gracias, gracias! ¡Mirá! ¡Mirá! La vez pasada ¡Aquí la barrotó la... ¡Las fotos! ¡Las fotos, sí! ¡Qué bueno! ¡Sí, señores! Y pues ya estamos terminando, miren Aquí Ana Balmond ¿Qué tal, muñeco? ¿Todo bien? ¿Estamos tomando fotos ahorita? ¡No, no, no! ¡Foto ahorita no! ¡Mirá! Yo me despaché Allá abajo Y me dieron suero ¡Sí! ¡Volví a revivir! ¡Sí! ¡Está revivir! ¡El sol! ¡Es que el sol está yo acá! ¡Incriminado! ¡Sí! ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¡Megí! ¡Pero! ¡Sí, sí! ¡Sobreviviendo! ¡Sobreviviendo! ¡A ver cuándo llegan a Santana! ¡Mirá! ¡Yo me fui a probar la pupusa de sandía! ¡Sant Isabel Isguatámbago! ¡Andábamos nosotros el domingo! ¡Y casualmente en el rancho donde nos quedábamos! ¡A una cuadra estaba el festival de la sandía! ¡Ah! ¡El festival! ¡No, pero no me gustó! ¡Ay! Pensé que ibas a decir que sí! ¡No, no, no! ¡Ah, bien! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mirá! ¡Te falta que probar algo! ¡La pupusa de sandía! ¡A dónde ven! ¡Hásela, bonitos! ¡Fásela! ¡Gracias! ¡Sant Isabel Isguatán! ¡Me fui a meter el... ¡Pupusa de sandía! ¡Pupusa de sandía! ¡Qué rico! ¡Vieron! ¡Cuándo estoy con vos en el espai de esa palabra! ¡Qué rico! ¡Cada dos minutos la digo! ¡Mirá! ¡Te quiero felicitar por algo también! ¡Ajá! ¡Brother! ¡Te quebraste unos videos de Perú, viejo! ¡No es por nada! ¡Qué chulada, me! ¡Ay, no, hombre! ¡Gracias! ¡Ay, muy bien! ¡Qué chulada! ¡Sí! ¡Y! ¡Mágen! ¡Hoy! ¡Nos veo! ¡Salud! ¡Así que, Frank! ¡Sólo quisiera que... Yo sé que vas al curado! ¡Unas últimas palabras para la audiencia! ¡Un saludito a mi bella gente de Santa Ana! ¡Ya no vamos a ir a dar un tour! ¡Sí! ¡Y bueno, toda la gente de El Salvador que esté viendo este videíto! ¡Claro! ¡Así que, bueno! Espero hayan disfrutado este videíto del muñeco. ¡Que la hayan pasado rico en familia! ¡Sabroso! ¡Mirá! ¡Por allá te tengo un regalito que te mandó Cristian y Azucena! ¡Cristian y Azucena! Así que ahí lo tenemos, pero te lo vamos a hacer llegar o cuando nos veamos en Santana. Tengo que ir a otro turist centro que se llamaba... Pero no era el Siguateguapa. ¿Cuál? No. Se me olvidó el nombre. Ya lo vamos a recordar, pero... Pero si le voy a tu casa hay uno acá. Sí, mira. Ah, ya se... Zapuapa. Creo que sí ese. Zapuapa no has ido, ¿cierto? He ido a... Sigua se llama uno. El Siguateguacá está arriba. Zapuapa está abajo y es de agua natural. Ese mismo. Ajá, mire. Va a estar... Abrácelo. Sí, sí. ¿Estás solito? Sí, hoy sigue así. ¿Qué quieres? Son colegas, profesores. Sí, ajá, ajá. Los maestros. Va. Ahí. David, David. ¿Qué tú dices? No, 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 no. Así que... Yo creo que voy a ir terminando mi video ya aquí con Balmond también. Gracias, Balmond, por todo el apoyo que siempre das ahí. Estamos. A los videos. Ah. Sí, Fortnite. Ah, por cierto. ¿Cuándo voy a jugar Fortnite? De vez en cuando. Es que a veces me agarra adicción y después me doy una pausa. Sí. Es que estos bichos, cuando acuerdo, están en una guerra y yo... Eso me pasaba antes a mí. Bueno, muñecos, nos vemos. Muñecos. Bendiciones, cuídense. Adiós. Nos vemos. Bueno, hija, terminamos ya el video. Podemos decir misión cumplida. Sí, es rico. Sí, es rico. Espérate que ahorita aquí me va a ir el coxis, hija. Vimos a Fraud. Así que, resumen. Bonito. El otro año no dejó muchos escalones. Y vamos, y vamos a traer jugo. Un banco. Sí. Suero. Ajá. Ay, sí, porque sí estuvo duro el calor. Fue delicioso. Dice que cuando llegas a Puapa va a llegar a traer el regalo de Susy y Cristian. Me encanta eso, entonces. Ahí está guardadito, resguardado con mucho cariño y amor. Ahora... Gracias por habernos acompañado. Gracias, mi amor. ¿David? No, hombre, todo súper bien. Para mí, primera vez que vengo acá a la capital a disfrutar del desfile del correo. Y para mí, todo súper bien. Solamente lo que estábamos hablando anteriormente, lo de los espacios. De ahí, me parece súper bien. Todo chivo, todo 10 y todo súper rico. Ahí estamos, señores. Y gracias a todas las personas que nos apoyaron. La verdad, sí, sí. No le hicimos broma, pero sí estuvo fuerte el calor. Gracias. No sé en cuántas partes vamos a hacer esto. Así que bendición. Dele, claro. Hácelo bonito. Qué rico. No sé en cuántas partes vamos a hacer esto.